Transportistas del Estado de México pidieron un aumento a las tarifas que van entre un 38 y 45%. Argumentan que los costos a los insumos, refacciones y combustible han aumentado. Esto significa que el costo del pasaje en combis, camionetas y microbuses pasaría de 10 pesos los primeros 5 kilómetros de viaje a 14.5 pesos. A decir del secretario de Movilidad, Raimundo Martínez Carvajal, el incremento es inminente para el 2020, aunque aseguró que se mantienen en pláticas con los transportistas para reducir el costo. Cabe señalar que de acuerdo con las autoridades de movilidad, en el Valle de México hay cerca de 6.5 millones de personas que todos los días utilizan el transporte público. Además, los tiempos de recorrido son de 2 a 3 horas, destinando hasta el 42% de sus ingresos en pasajes. Entre las inconformidades que esta próxima medida desencadenará son las malas condiciones en las que se encuentra el transporte público y la inseguridad en ellos. Tan solo cifras del Sistema Nacional de Seguridad indican que el robo en el transporte público en el municipio de Nezahualcóyotl ha aumentado hasta un 700% en los últimos tres años, mientras que en el municipio de La Paz el incremento fue de 234%. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.